El Ayuntamiento de Puebla que preside Eduardo Rivera Pérez realizó la octava edición de Jóvenes Talento, programa enfocado a que los emprendedores cumplan sus sueños. Desde Casa de Cultura, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez manifestó que esto forma parte de las actividades del Mes de la Juventud. Detalló que en lo que va de su administración han participado 75 jóvenes y se han otorgado 340 mil pesos de apoyo a Capital Semilla, 115 mil en incubaciones de la Dirección de Innovación de la UAP y más de 25 mil pesos en juntas auxiliares. Está dirigida especialmente a ustedes, jóvenes poblanos, que buscan consolidar sus sueños, su empresa, su negocio, para alcanzar también su independencia económica. Qué bueno que se estén arriesgando a dar el paso adelante. Qué bueno que el sueño que ustedes quieren construir vengan aquí a demostrar que se puede hacerlo. Cabe destacar que con este programa los participantes recibieron seis meses de asesorías por parte de la UAP para retroalimentar sus ideas. Se les ha dado seguimiento a sus proyectos y los tres ganadores serán acreedores a un premio de 30 mil pesos. 30 mil pesos que pudiera ser algo pequeño, pero aquí que nos comente Iván ahorita de qué sirvió él venir a participar y que él fue uno de los ganadores en la primera edición y que hoy su negocio, su sueño me dice va viento en popa, ya nos compartirá su experiencia y por supuesto un fuerte aplauso Iván y a todos los que han participado también. Finalmente, el ganador de la primera edición de Jóvenes Talento, Iván Palacios, expresó su gratitud por el apoyo para consolidar su proyecto. Asimismo, manifestó sus buenos deseos a los participantes. Muchas gracias por darse esta oportunidad. Disfrútenlo mucho, denlo todo y ya son ganadores por simplemente el hecho de estar aquí. Ya son los ganadores por atreverse a lograrlo. Nosotros recibimos el premio el año pasado, nosotros lo utilizamos para invertir unas bolsas laminadas. A raíz de ahí, gracias a Dios, pues abrieron diferentes proyectos, maquilamos ahorita ya a varias empresas de Ciudad de México, distribuimos en todo México a través de nuestro e-commerce. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.